Hola, soy Yago Quílez, Foto Manager en Dingos y en este vídeo te vamos a contar cómo obtener un permiso de trabajo en Canadá. Pues bien, para lograr este objetivo en Canadá, en Dingos destacamos varias maneras y siempre dependerán tanto de tu perfil personal como de tu perfil profesional. Ahora vamos a detallar las siguientes maneras para conseguir este permiso de trabajo en Canadá. Primera, a través de una oferta laboral. Es verdad que suena obvio, pero obtener una oferta laboral canadiense te facilitará obtener una visa de trabajo en este país. Sin embargo, si estás fuera de Canadá, es bastante complicado que una empresa canadiense se interese en ti sin haberte conocido antes. Eso sí, esto no significa que sea imposible, pero sí algo difícil de conseguir. Pues bien, dentro de esta categoría podemos encontrar diferentes tipos de visas como NAFTA, Young Professional, Labor Market Impact Assessment, Chile Free Trade Program y PNP. La opción número 2 encontraríamos la Work and Holiday Visa. Esta visa la concede el gobierno canadiense a través de un sorteo y solo son seleccionadas aquellas personas con nacionalidad española, chilena o costarricense, con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años. Número 3, Spouse Work Permit. Si tienes pareja, estáis casados y tienes alguno de los permisos que detallamos aquí en pantalla, podréis tener un perfil totalmente apto para ser seleccionados para un permiso de trabajo libre en Canadá. Opción número 4, a través de un visado de estudiante en Canadá. En Dingos siempre recomendamos esta opción ya que es más viable que todas las que hemos mencionado anteriormente. Pues bien, dentro del visado de estudiante tenemos varias opciones. Programas COP. Con este tipo de programas podrás trabajar hasta 20 horas semanales y en la parte de COP, que es un tipo de prácticas profesionales del área en la que has estudiado, podrás trabajar hasta 40 horas semanales. Programas de educación superior. Este tipo de programas en su mayoría las ofrecen las universidades públicas y en algunos casos las universidades privadas. Podrás cursar estudios de social degree, una licenciatura o un diploma y siempre que estés en periodo de estudios se te permitirá trabajar 20 horas semanales y en periodo de vacaciones podrás trabajar hasta 40 horas semanales. Dentro de los programas de educación superior es súper interesante que sepas que al finalizar tus estudios podrás aplicar a la Post-Graduation Work Permit, que si no sabes lo que es, te dejamos un vídeo de Dingos aquí arriba para que sepas cómo conseguir este permiso de trabajo. Eso sí, te adelanto que tiene una gran ventaja y es que con este visado podrás sumar puntos para poder aplicar a una residencia permanente en Canadá. Es importante destacar que los cursos tanto de inglés como francés no te otorgan un permiso de trabajo en Canadá, así que tendrás que decantarte por una de las opciones mencionadas anteriormente. Pues bien familia, esperamos que tus dudas se han resuelto con este vídeo y si necesitas más información para comenzar tu aventura en Canadá, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Te dejamos el link en la descripción, escríbenos y nuestro equipo de guías se pondrá en contacto con nosotros en menos de 48 horas para darte un asesoramiento personalizado totalmente gratuito. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto aquí en Canadá. ¡Ciao!